Bienvenidos al nuevo Play and Trade aquí en Multicentro al ladito del cine en donde también podrás encontrar todas las generaciones de los videojuegos yo personalmente le digo a esta tienda la máquina del tiempo porque tienen consolas y videojuegos desde el Atari, el Playstation, el Nintendo, el Sega Genesis hasta el Playstation 4 y el Xbox One y no solo eso, aquí en Play and Trade de Multicentro podrás encontrar accesorios tales como figuras de acción, tarjetas de PSN, Nintendo eShop, Xbox Live, League of Legends y muchas, muchas, muchas más al precio más competitivo del mercado también tenemos la sección de Great Buys en donde estoy seguro encontrarás tu videojuego favorito a un super precio y ¿sabes qué? si se te daña ese disco, ese videojuego aquí en Play and Trade lo reparan por 5 palos en 5 minutos así de rápido es el servicio de reparación de disco de Play and Trade y una cosa más, les traigo un estreno, un estreno nacional aquí en Play and Trade puedes diseñar, crear, personalizar tu control de tu consola a tu manera una vez más Play and Trade marca el estándar de innovación en el mundo de los videojuegos a nivel nacional Play and Trade, we're not just playing games The mejor tools The mejor tools The mejor instruments The mejor tools The mejor tool The mejor skills The mejor foundation